mucha indifest importante que haya es donde pueda promover sus productos no y ya se continúen que ya sigan los eventos más y otra vez ya estamos empezando a la gente que no lo que hoy donde lo encuentran en redes sociales para que adquieran sus productos cuando gusten si no pueden venir a los eventos por internet en mi página es matemático rudy garcía matemático rudy garcía allí entre yo los atiendo personalmente le puede mandar un saludo a toda la gente que lo ve a través de halcón lucha libre por favor claro que sí amigos y aficionados los saluda su amigo el matemático aquí desde esta expo en tu teplac estado de méxico muchísimas gracias señor no 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 no